Amor mío, corazón de otro, necesito olvidarte, quiero parar de sufrir. Cierra ya esta puerta, corazón, no la dejes abierta que me he causado hoy. Y ve, ay, 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 amor mío, corazón de otro, necesito olvidarte, quiero parar de sufrir. Cierra ya esta puerta, corazón, no la dejes abierta que me he causado hoy. Y ve, ay, 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 a lo mío, corazón de otro, necesito olvidarte, quiero parar de sufrir. Cierra ya esta puerta, corazón, no la dejes abierta que me he causado hoy. Cierra ya esta puerta, corazón, no la dejes abierta que me he causado hoy. Cierra ya esta puerta, corazón, no la dejes abierta.